Veamos este vídeo, por supuesto que ya sé que los emojis es lo que él está comiendo sin embargo hay veces que pone emojis que no está comiendo realmente eso y tampoco me imagino cómo puede comer esa cantidad eso no te envía que es, parece una gelatina de café comer dulces en exceso como es en el caso de estos vídeos siempre siempre puede dañar tus dientes ya sabemos que el azúcar o alimentos muy azucarados pueden dañar tus dientes y formar caries dental me imagino que este chico no está tragando todo eso bueno, eso se lo tragó pero sin embargo está en contacto con su diente, lo cual puede formar caries a futuro ¿y eso qué es? ¡ah! una piedra, la roca, claro una piña, ¡ah! eso le pica aquí y la piña como que está mala por dentro, ¡es roja! ¡ah!